Ok, estamos a punto de salir a Dolores Hidalgo, son 8.50 de la noche. Estamos probando los chacos. Estamos probando los chacos. Con fuegita encima. ¿Cuánto nos vamos a tardar? 3 horas, ¿verdad? Nos vamos a dormir, ¿verdad? Sí, nos compamos una cuiga, ¿verdad? Así, güey. No mames. Aquí no, güey, está bien puto caro, güey. Está bien puto caro aquí.